... Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Tierra y Mar. Hoy les proponemos conocer un huerto ecológico muy especial. Este, en Dos Hermanas, en Sevilla, donde personas en riesgo de exclusión social encuentran una posibilidad de futuro. Además, recorreremos los montes de Málaga, un lugar lleno de historia, y hablaremos con los pescadores sobre sus inquietudes, sobre la nueva normativa que en poco tiempo les va a obligar a llevar a puerto los descartes que capturan de forma accidental. Sumario y empezamos. Visitamos el Parque Natural de los Montes de Málaga, un buen ejemplo de los valores ambientales que sobreviven junto a una gran urbe. La construcción de albarrada, de dique, de todo esto para retención de tierra y eliminar esos arrastres de materiales. Y eso es lo que ha configurado al final lo que tenemos hoy mismo como Parque Natural. Inquietud en el sector pesquero andaluz ante la obligación de traer a tierra todos los descartes pesqueros a partir de enero de 2019. Esta legislación no se puede llevar a su aplicación al uso porque va a significar la defunción de la flota. Conocemos en Dos Hermanas, en Sevilla, un huerto muy especial donde la ecología y la solidaridad van de la mano. Hacemos agricultura ecológica y lo que pretendemos es que aquí la gente adquieran unas competencias y habilidades para luego promocionarse como personal. Comenzamos hoy en un lugar precioso. Recorremos los Montes de Málaga, un parque natural lleno de encanto, con muchísima historia y a tan solo un paseo de la capital malagueña. Estamos a 14 kilómetros de la capital, en el Parque Natural Montes de Málaga. Un parque con una historia apasionante, muy vinculada a las riadas e inundaciones en la ciudad hasta principios del siglo XX. Con la llegada de los reyes católicos, la colonización del territorio generó que se fueran despoblando, no despoblando, sino eliminando vegetación, arboles y demás por utilización de la madera. Y poco a poco se fue modificando hacia cultivos que fueran productivos. En ese sentido había olivares, había algarrobos, almendros y demás, que son los típicos mediterráneos. Y además de eso también se fomentó mucho las vides, la viña. Los episodios de lluvia, en muchos casos muy violentos, en la zona mediterránea, pues evidentemente las inundaciones, el río se desbordaba, el arrastre de material era enorme, inundaba gran parte de la ciudad de Málaga, con lo cual había muerte, había un problema económico enorme. La naturaleza sabia terció con una plaga, que de momento fue nefasta, pero terminó siendo la solución. Se llegó a finales del siglo XIX, que entró la plaga de la filoxera y dañó y eliminó prácticamente la producción que había de vides. Con lo cual la población de los montes se fueron desplazando ya hacia la ciudad y demás porque esto se empobreció, porque no había recursos suficientes. Y ya posteriormente, en el siglo XX, fue cuando se decidió, entre las soluciones que se buscaron, fue generar una repoblación y una corrección hidrológico-forestal, que se llama, mediante la plantación de árboles de crecimiento rápido, tipo pino, y también la construcción de albarrada, de diques y de todo esto, para retención de tierra y eliminar esos arrastres de materiales. Y eso es lo que ha configurado al final lo que tenemos hoy mismo como parque natural. El monte cerrado de Pinar fue envejeciendo, se aprovechó para madera y biomasa, y en el lugar que deja el pino muerto, de forma natural, va volviendo el quejigo, el acebuche, la encina. El bosque mediterráneo se abre paso de nuevo entre los espacios de pinos que no nacieron aquí de forma natural, muy poco a poco. Y las inundaciones, con esos aportes de tierra, ya no suceden en la ciudad, al menos las que ocurren ya no proceden de estos montes. Como herencia de aquellos sabios de los años 30, queda esta salvaguarda y algunas especies curiosas. Un ingeniero de montes procedente de Cartagena se trajo y plantó en las veredas de algunos caminos un ciprés poco común, que solo crece en tierras murcianas. Con raíz profunda y fuerte, es ideal para asentar las lindes del camino y junto con el ciprés común, armoniza los vericuetos para ciclistas y paseantes. El parque, fundado en 1989, tiene las tareas de conservar lo heredado y dar servicio al ciudadano para que disfrute de su entorno. Para ello se restauró un antiguo lagar y se creó el Ecomuseo de Torrijos. Jesús nos cuenta cómo se pisaba y prensaba la uva desde el siglo I de nuestra era. Para hacer el vino, el primer paso es echar la uva en el suelo, en esa zona que hay ahí detrás, se le llama la caja, y de resultas de la pizza queda un puré. Ese puré resultante tiene mucho líquido y hay que sacarle, no se puede desperdiciar, lógicamente. Entonces se ideó este dispositivo. Andaba por el siglo I después de Cristo, el señor que lo ideó. El puré resultante de la pizza se mete en la capacha. Se ponen varias capachas y se forma un conjunto de capachas y todo el conjunto se coloca debajo de la viga esta, cerca del final. Encima de ese conjunto de capachas se pone aquella tabla redonda que veis, grande, se le coloca encima y a continuación se coge esta llave, se introduce aquí en este agujero y la idea es girar el tornillo que como veis está engrasado para que entre en esta tuerca de madera que está solidaria con la viga. Cuando yo enrosco esto, el tornillo tiende a subir, pero como resulta que está cogido con esta piedra pesada, lo que ocurre es que en vez de subir el tornillo la viga baja. Allí ejerce una fuerza terrible y deja absolutamente seca la pasta que se ha colocado. Una vez al año, entre septiembre y octubre, se hace una demostración pisando la uva y obteniendo el mosto como entonces. Otro molino de aceite tirado por bestias en este mismo lagar nos da fe de que el olivo tenía presencia junto con la viña, hasta que llegó la filoxera. Pero nos quedamos con las ganas de saber qué animales se pueden ver en este parque. En el aula de naturaleza de las contadoras, varios monitores asisten a clase de reciclaje. Están retomando las actividades que harán del visitante un detective del bosque, porque jabalíes, zorros o ardillas no se dejan ver con facilidad, pero podemos seguir sus pistas. Tenemos varios nidos aquí cerca de las contadoras de ardillas, podemos saber los restos de alimentos, mediante el estudio de los restos de alimentos, podemos saber cómo trabaja una piña. Lo primero que encontramos son una serie de acumulaciones de escamas y de piñas roídas bajo un árbol, que por no más general suele ser el pino donde dan los primeros rayos de sol de la mañana, que aprovechan ellas para empezar a trabajar la piña, y luego va trabajándolo de esta forma. Aquí tenéis una piña de pino resinero, y lo primero que hace es arrancar la piña, aquí se ve la marca de los incisivos, y empieza a trabajarla por la base. Arrancando la escama va dejándole cubierto el piñón, que es lo que la ardilla quiere conseguir. En función de cómo se ha trabajado la piña, se puede saber si la ardilla es joven o es ya una vieja ardilla que lo que hace es que trabaja la piña hasta el raquis. Se le pica mucho rastro, huellas, excrementos, olores, ozaduras de los jabalíes, marcas en la corteza, pelo que está enganchado en la zarza, bueno, hay un montón de rastros, sobre el rastro podemos estar hablando largo y tendido, pero es una gran labor que hacemos para que los niños aprendan a ser detectives del bosque, que es una cosa muy interesante y que la verdad que se valora mucho. La Casa de las Contadoras, restaurada en 1928 y readecuada ahora como aula de naturaleza, ha tenido visitas muy productivas. José Javier pasó de alumno a profesor en pocos años. Desde el instituto yo venía aquí a los cursos que organizaba el aula de las Contadoras, cursos de educación ambiental de todo tipo, de botánica, de ornitología, de fauna y flora, cualquier curso que se organizaba aquí yo asistía. Y bueno, después me licencié en biología, seguí viniendo y acabé trabajando aquí como monitor en las Contadoras. Trabajar en un entorno así es un privilegio. Un privilegio ha sido el nuestro, al entender a la ardilla o al pájaro carpintero por su forma de comer, al poder ver un lagar del siglo XIX con técnica industrial del siglo I, al haber podido conocer de primera mano cómo el entorno bioclimático y el hombre se pelean desde hace siglos por los espacios, cómo la naturaleza acaba teniendo siempre razón y cómo el hombre que sabe cuidarla acaba obteniendo réditos insospechados. Hacemos ahora un alto en el camino para contarles algunas noticias que nos deja la actualidad de esta semana. Dos citas internacionales han marcado la actualidad de esta semana. En Jaén, la nueva edición de Expo Oliva ha tenido un éxito sin precedentes y se ha convertido en el corazón oleico mundial. 40.000 metros cuadrados de exposición, 923 empresas y 57 países productores. Todo esto acompañado de actividades como conferencias, demostraciones y visitas por la provincia. El segundo encuentro internacional de esta semana nos lleva al otro extremo de Andalucía, a Huelva, donde se ha celebrado el Congreso de Cambio Climático que ha reunido a medio centenar de especialistas de todo el mundo y a casi 800 asistentes. Los debates científicos se han centrado en el desarrollo de soluciones a este problema ambiental. La Consejería de Agricultura comienza el reparto de más de 7 millones de vacunas contra la lengua azul para inmunizar las cabañas bovina y ovina de Andalucía. La Junta ha invertido casi 3 millones de euros en estas dosis que distribuyen las delegaciones provinciales y las oficinas comarcales agrarias. Centenares de trabajadores del campo de la provincia de Sevilla han protagonizado una marcha para reivindicar un mejor convenio del campo prorrogado desde finales del año pasado. Los sindicatos acusan a la patronal agraria de ofrecer condiciones laborales peores aún que las actuales. Por su parte, Asaja desmiente estos argumentos y asegura que han mejorado muchos aspectos de las contrataciones. Los descartes de pesca deben llegar a puerto tal y como exige la normativa europea del año 2015 y que en poco más de año y medio afectará a todas las especies y modalidades de pesca. El sector está muy preocupado. Hemos pulsado la opinión en un puerto andaluz en Punta del Moral en Ayamonte. El sector pesquero del caladero del Golfo de Cádiz vive una nueva etapa de inquietud ante la aplicación de la normativa de la política pesquera común que le va a obligar a traer a puerto todos los descartes pesqueros o lo que es lo mismo, todas las capturas que durante las faenas de pesca se producen de forma accidental o no deseada. Esta normativa que se aplica desde 2015 de forma progresiva para algunas especies con cuota entrará en vigor el 1 de enero de 2019 para todas las especies. Los armadores viven ya con preocupación la aplicación de esta norma por los cambios que supone y las dudas que suscita como dónde almacenar los descartes a bordo, su conservación o el aumento de mano de obra para triado y clasificación de las capturas. El reglamento 1380 de 2013 indica que los barcos tienen la obligación de traer a tierra todas las capturas incluidos los descartes que a veces son muy superiores al volumen de la pesca comercial. Además, todo ese pescado no podrá venderse para consumo humano sino para la industria de transformación harinas, piensos, cosméticos o medicinas. Los descartes se producen por la ausencia de cuota legal, por la falta de talla legal mínima o por el poco valor comercial de estas especies. Todas esas causas es lo que provocan que la Unión Europea bajo presiones a nuestro parecer de grupos medioambientales muy importantes y muy potentes hayan decidido dirigir la política pesquera comunitaria hacia un punto donde la aplicación va a ser imposible y decimos que va a ser imposible porque las consecuencias que va a tener la aplicación va a ser que la flota se paralice durante muchos meses a lo largo del año. Lo que estamos haciendo es decirle a las autoridades que esta legislación no se puede llevar a su aplicación al uso porque va a significar la defunción de la flota la flota no va a aguantar varios años sin pescar durante 8 o 9 meses es insostenible. Esto es un negocio que se va a quitar de la manga pero el que no trabaja vaya yo traigo el pescado acá y él y yo los comercializan un pescado que supuestamente no vale no es válido no es válido para el consumo entonces ¿qué es lo que hacemos? que le estamos dando que otro haga una empresa para que el centro y el centro y el centro acuesta nuestro como toda la vida como toda la vida como toda la vida como toda la vida que el que más trabaja es el que menos tiene. La reducción de descartes es un objetivo político prioritario de la Unión Europea para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías reducir el impacto medioambiental y las ineficiencias que produce la pesca. Los descartes suponen un derroche de alimentos de primera calidad la solución no es fácil y de momento no contenta a nadie incluidas las organizaciones conservacionistas. Ni los puertos ni las lonjas estamos preparadas para recibir todo ese pescado que se supone que va a venir y después a nosotros nos preocupa también el mantenimiento de ese pescado hasta que vengan a recogerlo porque se supone que tiene que mantener la cadena de frío tiene que tener las mismas exigencias sanitarias que el pescado que se pone a la venta y todo ese tipo de preguntas y de dudas las venimos realizando desde hace años tanto al Ministerio como a la Unión Europea y realmente no nos han contestado ni nos han dado ninguna respuesta lógica a todo lo que nosotros planteamos. Los armadores del caladero del Golfo de Cádiz piden nuevas rondas de negociaciones y un aumento de cuotas de algunas especies y así prolongar la actividad y compensar la obligación del desembarque de descarte. Si nosotros capturamos 100 kilos de merluza con talla legal y 50 kilos con talla inferior nos obliga a traerlo a tierra y nos lo descuenta de la cuota con lo cual la cuota se va consumiendo mucho más rápido y lo que ahora podemos aguantar hasta final de año de esa manera apenas llegaríamos a junio y esos 50 kilos de pescadilla tenemos prohibido venderlo y lo que sí se destinaría es o a harina o a cosméticos y eso claro eso para un armador que lo que en el fondo es un empresario no tiene ningún sentido entendería que uno que está mandando tuviese ideas de lo que está haciendo y entonces yo como profesional me callaría la boca pero reconozco que no tienen iba a decir una palabra pero voy a decir la palabra que pertenece no tienen ni idea de lo que están haciendo la flota de rastre niega que las cuotas de algunas especies les favorezcan a ellos en detrimento de otras modalidades como el cerco aseguran que las cuotas están equilibradas con los costes por ejemplo del gasoil muy superiores a los de otros barcos aquí lo que estamos pidiendo también es una mejor gestión de las cuotas que hay por ejemplo las cuotas ahora mismo no son transmisibles las cuotas están ahora todo el mundo puede coger la pescadilla sería mucho más razonable quizás a mi parecer que cada barco cogiese la pescadilla que le es necesaria para que al barco le sea rentable pero que las cuotas fuesen individuales por barco y que se pudiesen transmitir entonces no se puede tener las mismas ideas y las cosas que intentan implantar a todos los marineros decir pues todo por igual no parece usted es que usted en este momento está perjudicando a otro este armador que lleva más de 40 años en el mar comparte empresa el segundo Maritere Carrillo con su hermano modesto y se indigna especialmente con las cuotas a destiempo tengo 56 años llevo desde los 14 años trabajando mírame usted lo que tengo lo que tengo es las botas de agua el pantalón vaquero y esto y llevo desde los 14 años trabajando en la mar y ahora resulta que no me dejan coger lo que he cogido siempre porque si dijera no hay no hay pues no hay entonces tenemos problemas de que no hay pero resulta que no me dejan coger lo que hay y en abundancia los armadores subrayan que son empresas familiares que necesitan garantías de negocio para que la seguridad en la explotación permita inversiones en los barcos la flota pesquera de punta del moral se lamenta también de la falta de inversiones en personal especializado en gestión no es normal que tú vayas a la secretaría de pesca y haya una subdirección de inspección y de control que está la última en tecnología haya unos inspectores súper preparados que sepan absolutamente de todo y luego tú vayas a un tema de gestión y cada vez se va jubilando más gente nos la van reponiendo los que están tienen mucho trabajo y no son capaces de resolver unos problemas que nos ayudarían mucho en el día a día y por ahí es por donde también va nuestra petición tienen que invertir mucho más en personal que gestione la pesca no solamente que inspeccione la pesca El futuro inmediato de la pesca de arrastre empieza por una reflexión interna ante la política pesquera en general y la de Descartes en particular El futuro tiene que ser tiene que empezar por una autocrítica también por parte de los armadores y ven que podemos mejorar es muy complicado que haya un avance si los diferentes armadores no llegamos a acuerdos porque no nos interese pescar de una manera o porque nos interese pescar de otra Si mirásemos más por un bien común en vez de por un mal ajeno sería mucho más fácil llegar a acuerdos y se avanzaría mucho más rápido En el Golfo de Cádiz faenan 130 barcos de arrastre La Asociación de Armadores de Punta del Moral en Ayamonte agrupa a 34 barcos de esta modalidad y 6 de pulpo El 60% de sus capturas son de marisco especialmente cigalas gambas langostinos carabineros y también bacaladillas Nuestros siguientes protagonistas son auténticos luchadores unos por saber reponerse ante los reveses de la vida y otros por ayudar a quienes los padecen De nuevo encontramos un ejemplo en este huerto ecológico de Dos Hermanas de cómo la agricultura puede ser algo más que un oficio Este es el huerto ecológico con fines sociales que Cáritas Sevilla ha impulsado en el barrio de Monte Quinto en el municipio de Dos Hermanas un proyecto de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social que promueve un modelo económico y de consumo próximo solidario justo y sostenible Nos encontramos en la finca Villanueva del Pítamo de 50 hectáreas donada a Cáritas por una familia sevillana Aquí se ha levantado Vía Alverde con el apoyo del Fondo Social Europeo y varias entidades financieras Nosotros la finca no la conocíamos sabíamos que existía y cuando vinimos a verla nos encontramos una extensión de 50 hectáreas y vimos el árbol el árbol que se ve allí al fondo la encina y proyectamos que qué bonito sería hacer un proyecto de agricultura ecológica para darle trabajo a personas que están en riesgo de exclusión y proyectábamos que lo bonito que sería ver el árbol con los huertos y bueno después de un año de trabajo ese sueño se ha hecho una realidad En definitiva construir una sociedad más justa ¿por qué? porque nos apoyamos en un cuido al medio ambiente y sobre todo dignificar y promocionar a personas a través de su trabajo que es un trabajo ligado a la tierra practicando la agricultura ecológica El proyecto se encuentra en su segunda fase el cultivo de hortaliza de temporada y su comercialización En el huerto trabajan seis personas desfavorecidas que previamente han sido formadas en técnicas de agricultura ecológica Esta mañana Benjamín y Manuel recolectan alcachofas Nuestra proyección son 20 hectáreas y con eso daríamos trabajo a 40 personas en riesgo de exclusión Hacen todo tipo de trabajo todo con la actividad de la agricultura pero en paralelo también hacen otro tipo de trabajo como es el tema de la logística el tema de preparación de caja el tema de mantenimiento de jardinería de fontanería para el tema de riego Violverde ha cambiado la vida de sus trabajadores llegaron sin futuro y sin esperanza y aquí recuperaron la autoestima y la ilusión En el huerto trabaja Benjamín García un sevillano de 41 años que el boom inmobiliario y la crisis económica dejó casi en la ruina Antes lo ganaba muy bien yo tenía un sueldo llegaba a ganar 3.000 pavos 2.500 era un sector comercial oscilante y entonces no miraba nada lo que miraba era aparte por el sistema económico de mi casa lo que miraba era vivir bien y el restaurante es caro pertenecer al club lo que era en aquella época algo elitista cerradito buenos trajes porque lo permitía la marca Después llegó el paro y la exclusión que le acercaron al grupo parroquial de su barrio las 3.000 viviendas Son 10 años en el cual ya te sientes con 37 te va llegando a los 40 años y dices no hago para nada menos mal que estás centrado en una iglesia y he estado en un sistema voluntariado que me has desconectado pero te piensas yo que vivo en las 3.000 viviendas porque allí es fácil coger un paquete de drogas y vender papelinas porque es lo fácil porque eso tú lo coges y tú sabes que eso tiene 10.000 euros al mes o hace un porte a tal sitio y lleva una mochila de así y te dan 3.000 pavos como ahora que gracias también al voluntariado vivo con presos hago temas de niños sociales temas de presidiarios de gente necesitada enferma El camino que ha recorrido Catile Dramane este joven maliense de 24 años ha sido especialmente duro Catile huyó del hambre y la guerra hace cuatro años dejando en su país natal a sus padres y a sus cuatro hermanos yo he cogido el camino solo hasta llegar aquí solo y bueno he conocido gente de mi país en el camino y hasta aquí en España también conozco gente de mi país pero no son familiares digamos los primeros años me ha costado poquito digamos antes de llegar aquí tuve que luchar muchísimo para poder llegar aquí y después de llegar aquí tuve que ponerme a estudiar el idioma para poder hablar el idioma y seguir luchando por un puesto de trabajo El huerto está lleno de gente luchadora como José Manuel García otro sevillano de 50 años que tras perderlo casi todo llegó a vivir en la calle varios meses Sin dinero sin trabajo sin formación y con 50 años era una papeleta pero bueno me quedaba el cariño de mis hijos y quizás eso me me dio fuerza para seguir para adelante para levantarme eso es de lo más duro porque porque te sientes como si no formaras parte de la sociedad de hecho no formas parte porque la sociedad tampoco te ayuda sabe que estás ahí en la calle pero no no hace nada por ti de ti se ocupan asociaciones ONG gente religiosa la iglesia En sus palabras no falta la crítica a la administración El poder material del Estado Social quizás no tenga trabajos para todos pero seguro que puede cubrir las necesidades más básicas de quien no tiene trabajo pero es que ni siquiera eso te las cubren por un tiempo son las prestaciones y las ayudas que te dan pero después ya está ahí te quedas y ahí te quedas en la calle y has pensas de las monjitas y de la gente de bien Los trabajadores también se forman en la comercialización de los productos que han cultivado con mimo en la huerta En esta nave preparan los pedidos que luego son repartidos por ellos mismos en varios puntos de Sevilla y su área metropolitana Ofertamos unas cestas ecológicas que para darle rigor a la cosa se hizo un estudio de mercado y se vio qué frecuencia de consumo lleva a cabo una casa media tenemos unidades familiares que son más numerosas por eso elaboramos una caja grande y otra donde hay menos número componiendo esa familia y se hace una cesta más pequeña la caja grande tiene cuatro kilos de hortalizas de temporada media docena de huevo y dos kilos de fruta la pequeña lo mismo pero sin los huevos y las frutas igualmente potenciamos el comercio de proximidad tenemos convenios con productores ecológicos cercanos a nosotros donde comercializamos otros productos que no son nuestros e intentamos como los huevos por ejemplo que sean de kilómetro cero Vialverde se basa en una economía social y solidaria que sitúa a las personas en el centro de su actividad ofreciéndole la formación y habilidades necesarias para su desarrollo se ve la matita que la traemos de unos 5 o 10 centímetros una palma de mano a justamente tres meses que ya es una planta que la llevan a tienda y una mujer te dice guillo vaya que buena está la lechuga que me ha dado hoy entonces la satisfacción de que ese producto que se está comiendo esa mujer o ese hijo pues no hay precio te digo eso es gratificante y después te digo el trabajo hecho por uno mismo no el cuidado con la lucha todo se puede conseguir hemos llegado aquí luchando y seguiremos luchando para tener un buen futuro también Vialverde me lo está haciendo muy fácil me da los instrumentos necesarios para que yo me desarrolle personalmente sepa valerme en la sociedad sepa sepa cómo buscar un trabajo cómo reclamar mis derechos pero en fin Vialverde es como si yo ya le he dicho que es como si hubiera vuelto a nacer pues Vialverde para mí es como mi padre y mi madre Llenos de solidaridad y con la esperanza de que la tierra siga ofreciendo futuro nos marchamos hoy de parte de todos los que hacemos Cierra y Mar gracias por su compañía sean felices Música Eres de una naturaleza especial